¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Granada al Día. Queda una semana para que llegue el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Y hoy hemos conocido detalles de los preparativos de una de las fiestas grandes de Granada. Habrá 53 cruces y al igual que el año pasado, cuatro de ellas tendrán barra en diferentes plazas de la ciudad. En deportes, comparecencia del centrocampista del Granada Club de Fútbol, Alberto Martín, que entre otras cosas ha dicho que hay que remar todos en la misma dirección para conseguir el objetivo. ¡Suscríbete al canal! Hoy es miércoles 25 de abril, comenzamos la actualidad más cercana tras los titulares. El exresponsable de TG7 y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada y la exdirectora del canal han sido citados como investigados en el caso de las irregularidades en las facturas de la televisión municipal. Tendrán que declarar ante el juez el próximo 21 de mayo acusados por la Fiscalía de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos. Para conmemorar su 40 aniversario, el Centro Cultural Manuel de Falla ha organizado un concierto homenaje que se celebrará los días 15 y 16 de junio, con un repertorio en el que Falla será el protagonista y en el que Antonio Rosmar Bá volverá a las tablas del Auditorio Granadino. Y los escolares granadinos podrán seguir visitando la Abadía del Sacromonte, uno de los espacios patrimoniales más desconocidos de la ciudad, que seguirá vinculado con los programas educativos de la Fundación Granada Educa. La festividad del Día de la Cruz arrancará el día 3 de mayo a partir de las 12 del mediodía para concluir a las 10 de la noche. Un total de 53 cruces participarán este año en el concurso municipal en las modalidades de calles y plazas, patios, escaparates y colegios. Continúan los preparativos para que Granada luzca esplendorosa en el Día de la Cruz. El día 3 de mayo a partir de las 12 del mediodía los granadinos podrán disfrutar de las 53 cruces hasta las 10 de la noche. 14 de ellas en la modalidad de calles y plazas, 17 en patios, 10 en escaparates y 12 serán escolares. Seguimos trabajando para recuperar la fiesta, la tradición, los requisitos para este año en cuanto a otorgar las subvenciones y las ayudas para montar las cruces han sido exhaustivos y exigentes para mantener unas cruces de calidad, unas cruces que estén dentro de ese Día Grande de Granada y que cumplan las expectativas. Tal y como ocurrió el pasado año, se han autorizado cuatro cruces con barras, tres en el centro, en la plaza de Alonso Cano, plaza de la Universidad y plaza Carlos Cano y una en el Zaidín, en la plaza Federico Mayo, con los siguientes requisitos. Necesidad de vallas antihuelco para este evento. Se le obliga a tener contenedores de 240 litros por cada 100 metros de la superficie. Cuatro vigilantes de seguridad por cruz para controlar aforos, para controlar el acceso. No se va a permitir ni entrar ni salir con bebidas. Se le exige que pongan seis baños portátiles, baños químicos. Uno de ellos tiene que ser accesible. Toda la parte de servicios tiene que estar cubierta con carpas porque eso es una cuestión también de seguridad y higiene. Seguro de responsabilidad civil, en todos los casos, obviamente, y extintores. Se incrementan las medidas de seguridad, reforzando además el dispositivo para garantizar un correcto acceso a las zonas de mayor afluencia durante la celebración de las cruces. La cuantía de los premios en cada modalidad será de 3.000 euros para la cruz ganadora, 2.000 para la segunda y 1.000 para la tercera. En el caso de la modalidad de escaparates, los premios serán 1.500 euros, 1.500 respectivamente. Y ya conocemos cómo lucirá la Plaza del Carmen el Día de la Cruz. El pasado marzo, el Ayuntamiento de Granada impulsó un concurso novedoso para este proyecto dirigido a estudiantes de diseño, arquitectura y bellas artes. Y hoy se ha conocido la propuesta ganadora que lucirá en este espacio. La ha realizado María del Mar Acosta Pérez, estudiante de cuarto de arquitectura, que ha diseñado dos cruces. Una horizontal de 9 metros de largo y dos de ancho con flores rojas en la zona alta haciendo sombra. Y justo donde cae otra más tradicional con flores blancas. Pues yo había pensado en encontrar como esa cruz distinta más grande que te dé sombra, que tú pases por ahí y tengas como ese ambiente, que la luz pase por los clavales rojos y sea una sensación distinta. A nivel lumínico, a nivel también de sensación de que hay agua y frescor, pero también con la cruz tradicional. De su propuesta, el jurado ha valorado la integración del proyecto en un espacio urbano de esta emblemática plaza. Como lo contemporáneo, lo actual, ella lo integra en la Plaza del Carmen. Y lo ha valorado por su originalidad, por la utilización de los materiales de los que ha hecho uso. Juan Antonio Fuentes, concejal del Partido Popular, que fue responsable de TG7 en el último periodo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la Capital y la exdirectora del Canal, han sido citados como investigados en el caso de las irregularidades en las facturas de la televisión municipal. Tendrán que declarar ante el juez el próximo 21 de mayo acusados por la Fiscalía de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos. El juzgado de instrucción número 6 de Granada ha citado a declarar como investigado al concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, en la causa sobre supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada, TG7, durante la etapa de gobierno de este partido. En una providencia, el magistrado también cita como investigada a la empleada pública que ejerció funciones de directora de la televisión, que también está siendo investigada en el caso de los presuntos contratos fantasma en Emucesa, y a cuatro testigos, entre ellos el Coordinador General de Economía del Ayuntamiento. Los dos investigados han sido citados para el 21 de mayo a las 10 y a las 10 y media de la mañana. El día 24 declararán como testigos, entre las 10 y las 11 y media de la mañana, el Coordinador de Economía, el director gerente de Emasagra, el director gerente de Inagra y el director gerente de la Fundación Granada Educa. La Fiscalía acordó en febrero denunciar los hechos al juzgado a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo hizo al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la intervención municipal. Todo ello podría haber generado un perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros, según se desprende de los documentos aportados a las actuaciones. Los escolares granadinos podrán seguir visitando la Abadía del Sacromonte, uno de los espacios patrimoniales más desconocidos de la ciudad, que seguirá vinculado con los programas educativos de la Fundación Granada Educa. Una visita adaptada a cada edad, realizada por educadores que, como si de una gincana se tratase, les desvela a los escolares granadinos los secretos de la Abadía del Sacromonte. Tiene una gran demanda dentro de los centros educativos, porque para el profesorado es importante que los niños y niñas de nuestra ciudad conozcan el patrimonio desde pequeños. Y el año pasado se pudieron beneficiar, en el curso pasado de él, 742 escolares, 339 niñas y 403 niños de 17 centros educativos de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada y la Abadía del Sacromonte han firmado un convenio con el que la Concejalía de Educación, a través de Granada Educa, subvenciona la entrada de los alumnos. La riqueza, el patrimonio, la historia, el significado que tiene la Abadía, pues es un auténtico privilegio. Y la verdad es que lo que estamos es, también incluso nosotros sorprendidos, de la aceptación grande que tiene por parte de los colegios y por parte de los alumnos. Dirigida a escolares de primaria y secundaria, La visita pedagógica guiada a la Abadía forma parte de los 125 programas educativos que el Ayuntamiento de Granada ofrece a los 184 colegios, que benefician a 140.000 personas, entre alumnado, docentes y padres. La adopción de medidas de accesibilidad en el Ayuntamiento de Granada para las personas con discapacidad visual a la hora de la realización de trámites burocráticos es lo que solicitará el Grupo Municipal de Ciudadanos a través de un ruego en el Pleno Ordinario de Abril. Ciudadanos, en el consistorio, presentará un ruego en el Pleno del próximo viernes relativo a la adopción de medidas de accesibilidad en el Ayuntamiento de Granada para las personas con discapacidad visual a la hora de la realización de trámites burocráticos. Esta iniciativa surgió en las jornadas formativas que la formación naranja tuvo en la sede de la ONCE. La formación necesaria a las personas que aquí trabajan, de tal forma que además de esa formación también se identifique claramente qué persona le va a atender. Cuando una persona viene a realizar, una persona con discapacidad visual, una gestión al consistorio, tiene previamente que tener la información de quién le va a atender, cómo entablar conversación o dónde está localizada esa persona y sobre todo que esa persona le pueda acompañar a través de todo el proceso de gestión de cualquier trámite burocrático. Rodríguez ha afirmado que su grupo ha presentado varias iniciativas relacionadas con la accesibilidad, como la adecuación de parques municipales infantiles para pequeños con necesidades especiales en las que no se ha hecho nada por parte del equipo de gobierno. A pesar de que tenemos que llevar a cabo en este ayuntamiento, yo entiendo lo que son actuaciones urgentes porque hay necesidades reales como, por ejemplo, reparar el ascensor del ayuntamiento, convocar ese Consejo Municipal de Discapacidad o cumplir con la normativa de adecuación de edificios públicos. No solamente tenemos esos frentes abiertos, sino que además tenemos una serie de mociones que facilitan la vida a los granadinos, que la hacen más fácil, más cercana, que contribuyen hacia esa gran accesibilidad de no usar y que a día de hoy no se ha hecho. Ciudadanos ha expuesto que salió adelante una iniciativa suya para incorporar una intérprete de lengua de signos en el Ayuntamiento de Granada, que se ha visto que además de importante era muy necesaria, según afirman. La conceja de la nueva escrita, Pilar Rivas, ha comentado hoy que urge una revisión de las políticas sociales municipales antiguas y supuestamente nuevas tras el fallecimiento de al menos siete personas en situación de sinogarismo en lo que va de año, según ha afirmado. Pilar Rivas, concejala no adscrita, ha comentado que en materia de sinogarismo se redactan planes y estrategias municipales con el único fin de recoger fondos europeos y en el plan de inclusión social pide establecer protocolos y una actuación coordinada, especialmente con la población de origen rumano que viven en esta situación. Rivas ha afirmado que se podría mejorar la atención que reciben las personas sin hogar y mejorar el circuito de atención, exponiendo que tanto a Ocrem como a la Casa Hogar, entidades que atienden 24 horas a esta población, se les ha congelado el presupuesto. Siete personas han fallecido en las calles de Granada en estos meses que llevamos de año. Encima de la mesa está también la estrategia municipal de personas sin hogar, a la que también presentaremos alegaciones y no una enmienda a la totalidad. Una estrategia que sirve de envoltorio a las verdaderas intenciones, un desvío de dinero público hacia quienes han decidido a nivel regional que van a llevar la captación de viviendas, la Fundación RAIS. Ante estas declaraciones, la concejala de Derechos Sociales ha desmentido la cifra de fallecidos y ha aclarado la labor que realiza RAIS, no solo en Granada, sino en otras capitales espariolas. Es una entidad absolutamente laica y que no solamente trabaja en Granada, sino que trabaja en Madrid, trabaja en Barcelona, en Sevilla, en Canarias, es decir, en muchísimas ciudades y comunidades autónomas para implantar el modelo housing fair. Desde el equipo de gobierno lamentamos profundamente que algunos grupos políticos o algunos concejales de este ayuntamiento pretendan utilizar políticamente fallecimientos de personas que viven en unas condiciones muy dolorosas, no solamente para ellos, sino que entiendo que también tiene que ser para la sociedad. Valencia, Asturias, Galicia, Sur de Alemania y Polonia podrían incorporarse como nuevas rutas desde el aeropuerto de Granada. En estos días el patronato de turismo negocia con compañías y turooperadores la ampliación de los destinos. El aeropuerto de Granada podría contar con nuevas conexiones aéreas a corto plazo con Valencia, Asturias o Galicia, mientras que con el exterior podrían concretarse el sur de Alemania y Polonia. El patronato provincial de turismo de Granada ha participado del 22 al 24 de abril en la feria RUT Europe, que este año se ha celebrado en Bilbao para buscar nuevos destinos con los que establecer conexiones desde el aeropuerto Federico García Lorca. Según informa Diputación en nota de prensa, el patronato ha mantenido 25 reuniones con aerolínea y turooperadores para incentivarles a conectar el aeropuerto de Granada con otras ciudades españolas y extranjeras, que sean potenciales mercados. A esta feria turística han asistido más de 100 compañías aéreas de Europa y otros lugares del mundo. El vicepresidente del patronato y diputado provincial de turismo, Enrique Medina, ha explicado que los encuentros, todos ellos con cita previa cerrada hace meses, han sido con técnicos de planificación de compañías como EasyJet, Vueling, Air Nostrum, Volotea, SAS, With Air y Germania, entre otras. También se han mantenido encuentros con turooperadores emisores de vuelos charter como Taomas Cook y TUI. La Asociación Rethinking Observatorio de Residuos ha expuesto hoy que el Parlamento Europeo ha aprobado cuatro directivas relacionadas con la gestión de residuos, creando un compromiso con el desarrollo sostenible. Se persigue incentivar el reciclaje y limitar la entrada de residuos en los vertederos, estableciendo objetivos y plazos. Antes de 2025, al menos el 55% de los residuos procedentes de hogares y empresas tendrán que reciclarse, aumentando el porcentaje en años sucesivos. Han afirmado que, en la actualidad, la provincia de Granada solo recicla el 24% de los residuos que producen los municipios, por lo que alentan a Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Granada a planificar las actuaciones suficientes de cara a implantar el sistema de recogida selectiva para alcanzar los retos de economía circular que se piden desde Europa. El Ayuntamiento de Granada aprobó, en diciembre del año 2016, se aprobó una moción para hacer un plan de gestión de residuos que no se ha llevado a cabo o no se ha ejecutado como se tenía previsto en el año 2017 y que eso alentaría al reciclado. Tampoco la Diputación de Granada está realizando planes de actuación a nivel provincial. Hay que mejorar las plantas de tratamiento y también una cuestión muy importante que nos obliga a Europa, antes del año 2023, que hay que implantar el sistema de recogida selectiva de materia orgánica. El Auditorio Municipal Manuel de Falla celebra su 40 aniversario con dos grandes conciertos en los que se homenajeará al músico Gaitano y al arquitecto García de Paredes. Una instalación que se convertía en la primera intervención en la Colina de la Alhambra desde el Palacio de Carlos V y que en su primer concierto tuvo como gran protagonista a Falla, a la Orquesta Nacional de España y al director de orquesta Antoni Rosmar Bá, que vuelve 40 años después. Esta singularidad que tiene el Auditorio de Granada, realmente me parece que fue el primero y al mismo tiempo con la estructura y el lugar, el enclave de este auditorio lo hacen como una pieza única, yo creo, en el mundo entero. Para conmemorar este 40º aniversario, el Centro Cultural Manuel de Falla ha organizado un concierto homenaje que se celebrará los días 15 y 16 de junio con un repertorio en el que Falla será el protagonista. Además, el día 9 de junio habrá una jornada de puertas abiertas a este centro cultural para que granadinos y visitantes puedan sumarse a la celebración y así conocer un poco más de este foco de música y arte que está llamado a ser otro de los pilares de la candidatura de Granada como capital europea de la cultura en 2031. Este auditorio, Manuel de Falla, ha contribuido a ser una de las ciudades capitales de la música sin ningún tipo de duda. Me parece maravilloso el hecho de que lo haga este auditorio y ese momento, ese efeméride, ese 40º aniversario, ir en torno a Manuel de Falla no solo por albergar su legado, no solo por llevarle el nombre sino por lo que significa Falla en esta ciudad y en el mundo de la música en general. El libro de los errores de Daniel Mauricio Montoya y Trunco de Rodrigo Orquera han sido los ganadores del concurso de poesía y prosa narrativa Granajoven 2018. Hoy han sido presentados junto a una exposición de grabados que homenajea a los ganadores de la edición de 2017. El concurso de poesía y prosa narrativa Granajoven, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada y la Academia de Buenas Letras, ha recogido el trabajo de 170 jóvenes autores de 18 países. El año pasado tuvimos 132, o sea que creo que el crecimiento ha sido bastante notable. Como curiosidad, apuntar que tenemos obras de Mozambique o de Estados Unidos, creo que da un poco noción del carácter internacional que tiene este certamen. Hemos seguido la pista de algunos de los autores premiados y hemos visto que la trayectoria se va consolidando. Quiero decir con esto que el propósito inicial que se tenía con la iniciación de este premio se está alcanzando. El libro de los errores de Daniel Mauricio Montoya y Truncou de Rodrigo Orquera son los ganadores de este premio, que tiene una asignación en metálico de mil euros y 30 ejemplares de la obra editados en la colección Mirlo Joven. Además, este año los alumnos de la Escuela de Arte de Granada, una de las más prestigiosas de Andalucía, han puesto a disposición de la literatura su labor como grabadores, realizando trabajos inspirados en la obra ganadora el año pasado. Es una disciplina artística que siempre, a lo largo de la historia del arte occidental, ha estado ligada a los libros, a la edición de libros, porque cuando no había fotografía, la ilustración era con los grabados. Es una tradición bastante bonita, porque está muy relacionada con el libro antiguo, entonces siempre el grabado es una técnica que se presta muchísimo a ilustrar cualquier tipo de historias como esta. Cualquier libro, cualquier narrativa, a través del grabado se puede expresar muy bien. Llega el día central de la semana, vamos a conocer qué tiempo nos hará. Para mañana jueves, los cielos permanecerán nubosos de evolución por la tarde, probabilidades chubascos que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas más intensos en la sierra donde pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas continuarán sin cambios o el ligero ascenso de las máximas. Los vientos permanecerán variables flojos. Nuestra propuesta de agenda para mañana jueves nos lleva hasta el Centro Federico García Lorca, donde se podrá disfrutar a partir de las 9 de la noche del concierto de Sofía Charay, dentro del tres festival Voces del Mediterráneo. Jazz, blues, flamenco, melodías del Magreb, ritmos hindúes o sonidos brasileños forman parte de su amplio abanico de registros a los que se suma una inmediata conexión con el público. La entrada es gratuita hasta completar a fondo. Y hoy nos despedimos con el homenaje que se le rindió ayer al poeta granadino recientemente fallecido Juan de Loxa, dentro de las actividades programadas en la Feria del Libro. Llegan ahora a los deportes y tras ellos a las 11 Granada Cofrade con Jorge Martínez, que nos acercará la actualidad de las hermandades granadinas. Un saludo y hasta mañana. La ducha. Le enjaboné la espalda frotando con esponja los bordes de la herida en el lugar donde se unen las bisagras. Noté cuando me acostaba ese roce invisible que tienen estos seres. Noté que me abrazaba como te abraza un sueño o una borrachera. Llegó el orgasmo a eso de medianoche. Amén. Amén. Amén.